Un grupo de calle con todos los recursos técnicos o en la sala y puede ser jornado. Entonces para mí hay un teatro bueno y un teatro malo, que se llame y de repente en esa pequeña división en la cual nos han llevado, en esas discusiones para mí banales, que si es teatro comunitario, si es popular, si es diversitario, si es campesino, si es profesional, en fin, nos han llevado muchas cosas. Cuando nosotros en Venezuela se trata de un proceso bien importante, no solamente para nuestro país, sino para Latinoamérica, que todos ustedes conocen y de repente por la televisora que dominan, ideológicamente dominante, llevan informaciones erradas en nuestro proceso. Cuando nosotros hablamos de música clásica, es difícil llevar a un fútbol, a una orquesta con 200 músicos a la calle. Es muy difícil. Es raro llevar eso. O sea, la música clásica, cuando nosotros nos metemos en un teatro grande y vamos a escuchar música clásica, hacemos un silencio pamódico y creyente. Si una persona de un baile, de comunidad que desconoce de su aplauso, la gente que está allí, silencio. ¿Por qué me jodrecen todas estas cosas? Porque vuelvo a repetir, no han dicho que es una cosa popular y una cosa clásica. Cuando tú crees que es un músico virtuoso en este momento, de apellido Dudamel, que tiene apenas 25, 26 años, que ha transformado la música clásica y que los alemanes quieren verlo cada vez que pueden llevarlo. Cuando un director de música clásica de una gran orquesta se levantaba y se paraba, se movía, en este momento, en este momento histórico, Dudamel, que es un gran virtuoso en la música, ha transformado la música clásica. Nuestros músicos, que manejan todos sus instrumentos, van a estar con el instrumento donde están sentados. El director se transforma, ya no es ese director que está allí y no es el músico que está allí, sino quien transforma. Entonces, ahí es donde yo a veces corroborar lo que estoy diciendo, que lo clásico es que lo popular. Ahora se hace más popular lo clásico o se hace menos popular. No son discusiones que de repente van a empezar a ver los que hacen estos estudios, van a empezar a escribir sobre estas cosas. Entonces, toda la experiencia que nosotros debemos plantear. Nosotros los que estamos aquí hemos tomado una bandera que se llama Entempora y la llevamos adelante. ¿Por qué creemos en eso? Estamos convencidos de eso. Nos emocionamos, nos enamoramos, porque hay que enamorarse para hacer esto. Hay que emocionarse para hacer esto. Hay que vivirlo. Como decía que la amiga es diferente, estar de entrelado, como organizador, o estar del otro lado trabajando en el caso nuevo, de lo que hemos venido aquí, en la voz, en el 20 horas, en los países. Lo importante de todo esto, que yo hablaba yo con Wilson, el colombiano, que los procesos se están cambiando. Y tenemos que buscar un nuevo rumbo de crear nuevos espacios para el teatro popular. No sé cuál. Ojo, alguien le pregunta al presidente nuestro, usted habla de la revolución socialista, el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es eso? Y el presidente le contesta con una facilidad y le dice, yo no sé qué es el socialismo del siglo XXI. Lo estamos discutiendo para crearlo. Porque nosotros no vamos a tomar el socialismo que hizo Cuba, ni que hizo China, ni que hizo Coren, no. Tenemos que crear nuestro propio socialismo del siglo XXI. Cuando digo todas estas cosas, en ese proceso que vayamos avanzando, tenemos que ir y empezar a crear no sé qué cosas ni cómo. No hay trámites del teatro callejero, no los espacios, de lo popular, de los citadinos, de lo cotidiano, de lo normal. Porque yo, como le decía en el taller, que le diste a varios, la calle, todos los días, cada vez que salimos por esa puerta, es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente. No todos los días es del mismo color. No todos los días es del mismo sabor. No todo el mismo, de la misma forma. A pesar que veamos, dice el hilo que está allí, igual. Cada vez que vayamos construyendo esto de lo popular, de esta entepola que queremos ser esto, tenemos que empezar a transformarnos. cómo va, la transformación se va dando en la medida de la experiencia de cada uno de nosotros en nuestro espacio. El espacio nuestro en la entepola es diferente a esto, porque yo decía, también decía ayer, por lo menos, este, este, el San Salvador es muy pequeño, Valencia es muy grande, Bogotá es muy grande, y ahora también realizo un hilo de cola, y me gusta el nombre del hilo de cola como el teatro popular, pero en otro sentido, no como una apología para este popular, porque es que nosotros mismos, a todo momento alguien, como lo decía a Efraín, decía, estaba hablando de una escrita, de una investigación de un barrio de Guadalajara, y que él mismo declaró como el barrio más popular, o sea, no quería decir más popular, lo más pobre, lo más desgraciado, yo creo que hay una mística como popular, y si pierde con esto, otras cuestiones más importantes, que me acuerdo con, estoy acuerdo con Fabián, en el sentido de popular, como popularizar la sociedad, la sexo a la persona, ok, no se puede pensar que este popular es mayor, que cualquier otro, o decir que no es estética, todo es estética, estética es igual sensación, sensación es cual sentido, o que es lo que es posible sentir, es como organizamos algo, a partir de lo que vemos, experimentamos y creamos igual, estética, eso es estética, entonces, mi acuerdo de Trotsky, después de la revolución rusa, decía a María Correa, para volver a hacer sus poemas promónticos, porque, carajo, está un principio de revolución, para una sociedad sin clases, y está, a todo el tiempo, planteando una cultura, de la clase, de los obreros, y tal, pero es una sociedad sin clases, y no de los trabajadores, y es una sociedad sin clases, este es un ejemplo, por ejemplo, creemos también, a Miradad, que es un dramaturgo, y un puro, un puro director, un carioca, y un periódico, que decía, una vez, que está, por lo que estamos armando, en un congreso, cuatro centros delegados, de la Confederación Nacional de Teatro, para, 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 para el militar, que era un autor de teatro, pero no se habla de teatro, solamente de cómo, crear estrategias, para actuar, claro, el teatro, pero el teatro, no es un, con el club, con la comunidad, en vez de encuentro, era estrategia, y, a Miradad, a Rosso, el teatro sin clases, casi me apedrejado, pero, yo, yo compreendo, que es, una cosa que, estamos también alimentando, que los proyectos, la, la, la cultura, de los gobiernos, también, ya, separan una parte, de la plata, para, el popular, o sea, los privilegiados, estos son los populares, que los da como, otra cosa, y, yo creo que, depende, normalmente la palabra, de mi propuesta, cuando se habla de popular, se habla de pueblo, el pueblo, es el conjunto, el pueblo, chileno, el pueblo, argentino, el pueblo, brasileño, ahora, si, nuestra sociedad, es dividida en clases, y tal, es otra, es otra, y, otro, es que, este tema, de la manera, para los espacios, también, todos los, grupos ingleses, españoles, y, 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 ricos, son los que no ocupan, las almas, como la, el arte, postmoderna, si, las instalaciones, y, 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 lo que me parece es llevar a toda gente, mucho más, a la casa, porque tenemos que crear lenguajes no es popular, el teatro tiene que, porque el teatro es subestantivo, y no adjetivo si no me justifico, soy parroquial, comunitario, y aquí no hay tanto lo que más nos sagrado es jurgar, con él, es tal la vida y la cosa, es de verdad y no es un sacrificio, porque parece que, no, yo pienso que, si usted tiene que hablar de su sacrificio, o sea, o suele ser ilustre bastante para creer que te puedo tener una compensación por eso, o no me gusta lo que hago, porque es un precio que estoy haciendo y no es un sacrificio, el sacrificio es una cosa de un sufrimiento, es una fuerza de sufrir para algo creo que es una cosa, pero, no tengo nada contra él, la idea de que el popular tiene el sentido es un sacrificio, 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 y quebrado el sur, esta frontera es un sacrificio, es un sacrificio, pero todos los años tengo que ocuparlo, por ocuparlo, porque es su derecho y otro, que no, y también me gusta mucho hablar con la gente, de los barrios, que yo cumple esto también, como espectador como espectador, así que es su resto entonces, en la mucha gente que, hay un trabajo interesante y tal, en la comunidad y tal, pero es casi como si le haces una herida para la gente, que no tiene espacio para sentar en el restaurante, para comer, esta cultura con todos creo que tenemos que pensar en algo más fuerte y yo también lo veía muy lejano, y también vuelvo a descubrir ese, ese sueño cumplido ahora, este es mi cuarto en Tecola, y, y, no simplemente estoy como participante estoy, me tocó vivir, eh, el proceso de, de armar, eh, esta escultura llamada Tecola Cucuy 2009 me tocó, eh, eh, llenarme de los sentimientos que se llenaban mis compañeros cuando las cosas se iban, eh, cambiando de rumbo o modificando el rumbo cuando esta escultura, eh, se, le iba saliendo una rama por otro lado y otra rama se iba, eh, cortando o se, o se, o se dejaba ahí, eh, y, la verdad es que, pues, eh, no sé, agradezco mucho a, a, a lo que sea, a, a quien haya generado esto, eh, yo veo, eh, dentro de la parte, eh, popular que, eh, en Tecola demuestra que, no, por el hecho de que, eh, la palabra popular signifique, eh, la gente que a lo mejor se malentiende y se va directamente a la gente de, de pocos recursos, eh, hay que darles espectáculos, eh, que son sencillos en el Entepul la he descubierto y en todos los Entepulas en el que ha estado he visto espectáculos de mucha calidad que van para la gente, que...